Pues muy buenas caballeros, soy Traxums, bienvenidos a un nuevo vídeo. Acaban de revelar el parche 1.32. Para los que no estéis muy enterados, sabéis que hay un nuevo DLC en desarrollo, que es el DLC de África. Es un DLC que va a ser sobre todo cosmético, es decir, nuevas misiones, nuevos modelos de unidades, nuevos eventos y cositas así para África. Y esto lo han desarrollado de los trabajadores de Paradox los que hacen como contenido, ¿vale? El resto de programadores que normalmente harían cosas más importantes para DLCs como nuevas mecánicas, botones, etc. Pues han estado trabajando a full en el parche 1.32, que es lo que nos revelan hoy. Que se supone que va a llegar a finales de este año, ¿vale? Y es un parche que va a ser, bueno, pues todo el contenido totalmente gratuito, centrado en mejorar el juego de manera holística, por así decirlo, ¿no? Ya veréis que tocar un montón de palos. Se viene el rework al concentrar el desarrollo, mejorar de las instituciones, mejoras para la IA y un montón de cosas que vamos a ir viendo en el diario de hoy, ¿vale? Lo importante, chicos, van a lanzar primero de todo durante esta semana el parche 1.36, que es un parche pequeñito, que lo que va a hacer va a ser habilitar el modo multijugador del EUR4 con la Epic Store también, que es la nueva plataforma a la que llega el EU4, que lo van a lanzar, si no me equivoco, el día 30 llega el EU4 a la Epic Store gratis, ¿vale? Lo van a dar gratis sin DLCs y tal, pero bueno, va a ser gratuito. Y creo que es un juego que está bien tener, aunque sea solo el juego base, porque te permite jugar con mods, te permite jugar a partidas multijugador, y desde luego os permite jugar con el juego, ¿no? Que eso también está bien. Este parche 1.31.6 no va a tener ninguna mejora consistente, pero el que sí que lo va a tener es la 1.32, que como digo, está esperado que la lancen hacia finales de este año. En primer lugar, chicos, rehacen el concentrar el desarrollo, ¿vale? No entiendo muy bien cómo funciona, pero básicamente lo que vamos a hacer con el concentrar el desarrollo a partir de esta versión de la 1.32 es lo siguiente. Tú le vas a quitar desarrollo a una provincia a la que le concentras el desarrollo, y tú lo que vas a obtener va a ser de manera similar a las hordas, vas a obtener puntos monárquicos, que ya puedes reinvertir como quieras, ¿vale? No van a ir directamente necesariamente a tu capital, aunque por supuesto los puedes invertir para eso, ¿vale? La idea es esa, que se va a perder en torno a un 20% del desarrollo de la provincia en la que desarrollas. Esto se convierte en puntos monárquicos en el resto de provincias que tú puedas utilizar, por lo que entiendo, ¿no? Así que, bueno, concentrar el desarrollo, que además ha sido un rework inspirado en una sugerencia de la comunidad, que no sé por dónde está, está por aquí, ¿vale? Que lo explicaba pues un tío por aquí, lo debió ver yo, ojalá no quiera muy fuera, y dijo, pues esto está de puta madre, vamos a incluirlo en el juego. Y está bien porque encima lo mencionan, ¿no? Vale, otros cambios tienen que ver, por ejemplo, con los poderes de la curia católicos, que los bufan un poquito, ¿vale? Voy a abrir la partida con un país católico, para que los podamos comparar con Austria mismamente. Dadme un segundito. Pero bueno, la bendición del gobernante nos va a dar un 10% más de moral en tierra, es algo bastante bestia. O sea, el moral siempre está bien tener, y que los católicos tengan un poquito más, pues está de lujo. A ver, lo estoy viendo. Es que los poderes de la curia los ve el papa, ¿no? Esto se llama bendecir al gobernante. Nah, pues claramente yo creo que estos los ve el papa solo, tío. Vale, estoy viendo al papa. Vale, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, el tema sería... Era aquí, ¿no? En la bula, quizá. Nada, pues no me acuerdo dónde es, tío. Bueno, no me acuerdo dónde se veía esto, ¿vale? Pero en principio... Esto es poder... La indulgencia de pecados le da 10% más de mejores relaciones. Indulgencia para los pecados, tío. Igual lo estoy viendo mal, tío. A ver... Ah, mira, bendecir al gobernante, ¿vale? O sea, esto da prestigio anual, y ahora aparte de dar prestigio anual, va a dar moral de los ejércitos, entiendo. ¿Vale? Bendecir al gobernante. Sí, además da 10% de moral en tierra, aparte del 1 de prestigio anual, que está bastante bien. Vale, perdón de los pecados, o indulgencias de los pecados, ahora mismo da... Ahora mismo da... Perdonad la usura, entiendo que es. Menos reducción de la inflación y menos intereses, y ahora va a dar también... 10% de mejores relaciones. Bueno, pone que ahora da 10% de mejores relaciones, no pone que ahora también da. O sea, que igual esto lo cambian por mejores relaciones, creo que está bien. Junto a la reputación diplomática, puedes luchar bastante bien con las colecciones y cositas así con esto. Y enviar de legado papal, nos da un 10% de coste de anexión reducido. Esta de aquí. Dice, también da, o sea, nos va a dar una reputación diplomática y menos 10% de coste de anexión. Ok, bastante fuerte esto, tío. Bastante, bastante fuerte en mi opinión esto. Claramente los han mejorado un montón estos, ¿no? Sobre todo el de bendecir gobernante y el de enviar un de legado papal están muy mejorados. El tema es que el de en medio se me queda un poco flojito, ¿no? En plan... 10% de mejores relaciones. Hombre, puede estar bien, ¿no? En ciertas situaciones. Pero no sé si preferías lo de los intereses. Que quizá ese no se pillaba mucho, ¿no? Yo creo que no lo he pillado mucho, sinceramente. Es que los otros están tan bien, tío. En plan, pillar mercantilismo, pillar reputación diplomática, pillar impuestos. Hay algunos que están tan bien que, no sé, ese lo veía difícil pillar. Han hecho algunos cambios hacia la acumulación de favores. Ahora va a ser más importante el poder militar. Y va a ser más difícil ganar favores para aquellos países más pequeños y débiles. Importante esto, ¿vale? Sobre todo para los que jugáis con países pequeños. Por ejemplo, la partida de Navarra, supongo que tengo que hacerla con este parche antes de con el nuevo. Porque va a ser más complicado cuando salga la 1.32. Bueno, un montonazo de cambios a los nativos, ¿vale? Entre otras cosas, pues ya no se pueden convertir en un ducado con tanta facilidad. El feudalismo tienen que abrazarlo. Han metido ciertos tiempos de enfriamiento para la migración. Han cambiado también el desarrollo. Y ya no tendríamos que tener nativos súper locos, ¿vale? Y también que van a cambiar también el que la IA liberase vasallos, ¿vale? Y que, bueno, en general los nativos norteamericanos producen bastantes, bastantes cambios. Vale, un mini rework a las instituciones. Vale, la idea tras este rework es que no te tendrías que cagar en la puta cada vez que aparece una institución. Porque es como, tío, me cago en la puta, voy a tener que integrarla y me voy a quedar en la mierda a nivel tecnológico. Sobre todo para los países en América y para los países en Europa esto debería facilitarlo un poquito, ¿vale? Ahora, para que os hagáis idea, cada una de las instituciones, creo que son 8, va a ir ligada a ciertas tecnologías, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes cerca el renacimiento y no tienes cerca el renacimiento, o sea, no has abrazo el renacimiento y no lo vas a abrazar pronto y te da la sensación de que, o sea, ya no te va a empezar a acumular coste extra tecnológico para tu país, sino que solo vale incrementar el coste de ciertas tecnologías en concreto. No sé si me explico en plan, creo que debería abrir como el pint, es que creo que va a ser más sencillo explicarlo así. A ver, digamos que tú tienes, por ejemplo, la tecnología 1, la 2 y la 3, ¿vale? Y estas tecnologías son las tecnologías del feudalismo, ¿vale? Si tú no abrazas el feudalismo, estas tres tecnologías van a ser más caras. Pero si aparece luego más tarde el renacimiento, ¿vale? Que el renacimiento, digamos que es de la 4, la 5 y la 6, el renacimiento no se va a ver afectado por el feudalismo, ¿vale? Hasta ahora sí que se veía afectado, hasta ahora el feudalismo podía añadir un 50% de coste extra. Pero estas tecnologías solo las va a encarecer el feudalismo, ¿vale? Estas tecnologías solo las va a encarecer el feudalismo. Por lo tanto, si tú eres un país que le ha costado horrores abrazar el feudalismo, una vez tengas el feudalismo podrás abrazar estas tecnologías sin demasiado coste extra, ¿vale? Sin el único coste extra que le supondría el feudalismo. Y el renacimiento en este momento ya te estaría metiendo solamente un 50% de coste extra. Ya no lo hará, pero sí que lo va a hacer con estas tres tecnologías, ¿vale? Creo que se entiende un poco la explicación. Van por aquí los tiros, ¿vale? Y creo que es algo bueno. Bueno, aquí no os lo explican, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dicen, esa tecnología militar, la tecnología militar 4 nos está empezando a ser un 40% más cara, perdón, un 50% más cara porque no hemos abrazado el renacimiento. Pero ya no nos está metiendo la suma de no abrazar el feudalismo aquí, ¿vale? Mientras que la tecnología de aquí arriba, que querrían... Bueno, esto es para abrazar la tecnología 5. Mientras que la de aquí arriba, que sería para la 4, ¿vale? El renacimiento aquí no te está metiendo un 50% de coste extra. Te lo estaba metiendo el feudalismo, pero el feudalismo ya lo has abrazado. Por lo tanto, el coste de la administrativa es normal, ¿vale? Y por lo visto esto va a facilitar bastante las partidas o va a normalizar un poco las partidas en Asia y en América, ¿vale? Que eran las zonas que eran más puteadas por las instituciones normalmente. En general, no se tendría que ver ahora una institución como una putada cuando aparece, sino como una cosa buena en plan de, mira, ya ha aparecido el renacimiento, ya me puedo dedicar a abrazarlo y ya me puedo dedicar a introducir las nuevas tecnologías en mi país. Y no tanto como, joder, me cago en la puta, no voy a poder... Me voy a quedar todavía más atrás, ¿vale? Ya no va a ser tan efecto bola de nieve, ¿vale? Como nos pasaba, por ejemplo, en la campaña de los incas, ¿no? Que estábamos con tres instituciones retrasadas y era una putada, ¿no? Bueno, mejoras a la guía... Han calculado un montón cómo funciona la guía. En teoría debería funcionar mucho mejor. En principio que tengan en cuenta más cosas. Por ejemplo, el que si están a punto de terminar un asedio, pero hay rebeldes, que es el ejemplo que dan aquí, ¿no? Hay rebeldes tomándoles una provincia, pues que digan, terminamos el asedio y luego nos vamos a levantar a los rebeldes. Hasta ahora lo que hacían era irse directamente a por los rebeldes. Y hay muchas cositas, ¿vale? En plan, han tocado un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, la IA ya no se ha cargado mucho ejército durante la época de paz. Las invasiones navales, ahora debería hacerlas mejor. Por lo cual, deberíamos volver un poco a ver este tipo de Américas, ¿vale? Que, bueno, os puedo poner un ejemplo muy fácil de una partida que hemos estado haciendo hace poco. ¿Vale? Que es la partida de Granada. Ahora la tenéis por aquí. Mirad la partida de Granada como está América, ¿vale? Es una América literalmente sin europeos. Es muy fuerte, tío. Pero para que os hagáis una idea de cómo queda América normalmente en el parche actual, ¿vale? Fijaros, fijaros. Está un poco por aquí Inglaterra y un poco por aquí Brasil. Perdón, Portugal. Pero ya está. El resto son nativos americanos súper, súper chetaos, súper, súper fuertes. ¿Vale? Y gracias a los nuevos cambios a los nativos americanos y a que la IA va a ser mejor desembarcando, en principio deberíamos volver un poco más a estas Américas ya más dominadas por los poderes coloniales europeos. Que es lo que debería pasar, ¿no? Normalmente. Pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Vale? Un montón de cambios a la economía que debería gestionar mejor sus edificios y su dinero, etc. ¿No? Como digo, este parche en principio llegará a finales de año. ¿Vale? Va a ser un final de año un poco bestia, con el Royal Court, el Nostepack, etc, etc, etc. Así que nada. Muchitas ganas de jugar con esto ya. Aunque habrá que hacer alguna campaña. En plan, yo creo que la de... Alguna con los nativos americanos o con países pequeños sería más rentable hacerla en la 1.31 que en la 1.32. Aunque si es por tener un juego más equilibrado, desde luego el 1.32 sería nuestra elección. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.